Está Gonzalo Yañez Festejando el triunfo de Andrés Manuel López Obrador ¡Presidente! 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 En un cómputo de cada casilla los resultados de las distintas elecciones federales Quiero aprovechar este espacio para agradecer especialmente al millón cuatrocientos mil ciudadanos y ciudadanas que aceptaron la invitación del INE para desempeñarse como funcionarios de Casinche Muchos de ellos continúan contando los votos de las elecciones federales y locales que hoy se realizaron Su compromiso fortalece nuestra democracia y debe ser un motivo de orgullo para todas y todos los mexicanos La de hoy ha sido una jornada exitosa en donde las y los electores acudieron a votar de manera libre, masiva y en paz para elegir a quienes habrán de ocupar los espacios de representación política Se trató de una auténtica fiesta ciudadana en la que las y los mexicanos reivindicamos nuestro compromiso con la democracia y recreamos la pluralidad y diversidad política que nos caracteriza y enriquece como sociedad Ahora nos toca a todos estar a la altura de este ejercicio democrático ejemplar y con apego a las reglas del juego que nos hemos dado encarar los desafíos históricos que México enfrenta con pleno respeto a la voluntad soberana que hoy se ha expresado en las urnas Muchas felicidades a todos, muchas felicidades a México Gracias por su atención ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Presidente, presidente! Ya este arroz se coció, dio ya las cifras del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, es lo que nos hacía falta nada más, que se confirmara y que el INE validara. Ganó Andrés Manuel, se venció el fraude, ganó México, ganó Durango y tengan fe y confianza. No vamos a fallar, vamos a cumplir. ¡Viva López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva Durango! ¿En lo local cómo se observa el panorama? Pues favorablemente en todos los sentidos, porque se ha ganado por una gran distancia, se tiene el apoyo de todo el pueblo y de toda la sociedad. Y ahora viene el cambio verdadero, porque Andrés va a cumplir, nosotros vamos a cumplir. Vienen tiempos de gloria, de paz y de justicia para todo México y para Durango. Para Iparan Noticias, Eduardo Blanco.